A ti amado mío, te amo y te deseo que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso, te canto con el alma, tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre y fiel trabajador Si en algo te he ofendido, perdóname te pido, tu nobleza merece hoy otro galardón Te doy mi serenata con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, gozosos cantaremos y que la paz de Dios esté en tu corazón Hoy tu esposa y tus hijos, familiares y amigos, te felicitamos padre rey del hogar El puesto lo has ganado, con mucho sacrificio, esfuerzos y desvelos que a tu familia das Como tú no hay ninguno, amigo y compañero, gracias por nuestros timos y el tiempo que nos das El hombre es lo más bello, que Dios creó en la tierra, un ser maravilloso que a la mujer nos dio Te doy mi serenata con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, gozosos cantaremos, feliz, feliz cumpleaños que cumplas muchos más ladder, por que años felices, deseamos feliz que los cumplas feliz Gracias por ver el video.